Muy bien, nos vamos a Estados Unidos, estaba hace un ratito hablando en conferencia de prensa el técnico de la selección que está disputando la Copa América, Ricardo Gareca, pero en otro punto está Pablo Flam, precisamente en un estadio que nos trae tan gratos recuerdos, don Pablo, ¿cómo está? Buenos días Pablo ¿Cómo estás Pancho o María José? Efectivamente estamos acá en el imponente, en el coloso del Medlife Stadium, un estadio maravilloso para 82.566 espectadores, que tiene 218 palcos de lujo, que es una cosa impresionante, maravillosa, un estadio, como decía Pancho, que tan buenos recuerdos nos trae por aquella final del 2016 y que claro, mañana va a tener una reedición de este Chile-Argentina, hoy con un Lionel Andrés Messi-Cuchittini, que está cumpliendo años 37 para el GOAT, como le llaman muchos, para el jugador argentino, campeón del mundo, campeón de Copa América y claro, a esta hora, abajo, en el interior, habla Ricardo Gareca, pero nosotros estamos acá reconociendo este estadio que es enorme, de verdad es enorme, es gigantesco 82.566 espectadores, acá juegan Pancho, María José, los Giants y los Jets en el fútbol americano por temas de derecho no podemos mostrar la cancha, pero yo les puedo decir que por lo menos a la visual, pues estoy en el cuarto piso, este tiene seis el estadio, se ve bastante bueno. Pablo, tú te trasladaste de Dallas a New Jersey y te trasladaste de Dallas después de un empate que dejó un sabor amargo en gran parte de los chilenos, también cuando uno escucha los comentarios de los relatores, de los periodistas deportivos, da a entender de que el partido estuvo bastante aburrido, por decirlo a lo menos, como poco movimiento ¿Cómo has visto tú, que estás siguiendo a la selección, este traguito que queda después de este enfrentamiento con Perú y cómo llegan a enfrentar a Argentina? Sí, quedó una sensación un poco amarga, María José, quedó una sensación un poco amarga, a pesar de que se empató, no se perdió, pero sabe un poquito a derrota sabe un poquito a derrota en el empate frente a Perú en Dallas, pero rápidamente hay que dar vuelta a la página este es un torneo tan corto, se juegan tres partidos en diez días y por lo tanto rápidamente tienes que tirar la mentalidad del chip mañana es un partido sumamente difícil, es más difícil seguramente del grupo porque juegas ante el actual campeón del mundo actual campeón de la Copa América, un equipo que además viene empoderado, viene envalentonado por el triunfo ante Canadá y que es uno de los grandes candidatos que hace con la Copa América, pero habrá que jugarlo y a estar muy atentos porque a las siete de la tarde van a jugar Perú con Canadá y obviamente el resultado de ese partido nos va a incidir dependiendo de cómo nos vaya Argentina tomando en cuenta el último juego que es el próximo viernes en Orlando cuando China enfrente a la selección de Canadá Oiga, Pablo, para mañana dudas y certezas, yo digo certezas porque no está Diego Valdés, uno asume que va Darío Osorio en su lugar pero algunas dudas también con los rendimientos individuales que pueden provocar cambios en la roja o no? ¿Sabes qué me pasa Pancho? Que empezando a conocer un poco la filosofía de Ricardo Gareca, cómo trabaja, cómo funciona el técnico argentino no es de hacer cirugías mayores, yo creo que jamás o por ahora jamás vamos a ver un equipo en el cual saque seis, siete jugadores lo más probable es lo que vamos a confirmar hoy día en la práctica de la tarde a las 19 horas si va a estar Rodrigo Echeverría que podría asomar como un titular en reemplazo de Marcelino y después claro Darío Osorio confirmado como titular en el lugar de Diego Valdés que tiene un descarro en el solio de la pierna izquierda lo cual prácticamente lo hace perderse los dos partidos restantes será importante ver lo que hacen hoy día a las siete de la tarde, ayer no hizo práctica, no paró el equipo Ricardo Gareca pero de no haber inconveniente debería ser Bravo, Isla, Díaz, Livnoski y Suazo la duda de Echeverría o Marcelino acompañando a Eric Pulgar Darío Osorio, Alexis Sánchez Darío Osorio, Alexis Sánchez, Víctor Dávila ahí sí, Víctor Dávila y arriba Eduardo Vargas no creo que haya inconvenientes frente a ese equipo el uruguayo Andrés Matonte va a ser el árbitro insisto muchachos, en un estadio que es realmente un coliseo es impresionante el MetLife que está absolutamente vendido va a ser el primer partido de la Copa si es que Colombia hoy día no lo llena el Chile-Argentina va a ser el primer partido lleno absolutamente lleno de esta Copa Sí, justo por eso te iba a preguntar Pablo porque tú nos hablabas de que para el enfrentamiento con Perú habían cerca de 33.000 entradas vendidas si mal no recuerdo de una capacidad de 88.000 que tenía ese estadio acá estaría entonces vendido por completo Este es uno de los partidos Argentina tiene todo vendido sus presentaciones están todas vendidas en Atlanta jugó a estadio lleno cuando derrotó a Canadá mañana acá van a ver 82.566 espectadores María José Colombia es otra de las selecciones que entiendo tenía un alto porcentaje en entradas vendidas Colombia que va a debutar hoy en un partido durísimo frente a Paraguay pero mañana sí esto va a estar a estadio lleno a estadio absolutamente lleno y de hecho una curiosidad lamentablemente no se los puedo mostrar acá la explanada la explanada de este estadio es enorme es enorme o sea aquí puedes hacer lo que quieras hay una especie como feria de estas ferias típicas norteamericanas con juego ¿cómo decirlo? a ver con venta de hot dog pero con juego está como carpas de circo está llena de juego y esto aquí a cuánto a 600, 700 metros tú me dices va a haber problema con los estacionamientos te sobran te sobran estacionamientos aquí de verdad pueden colocar que se yo para que se hagan una proporción en el sector donde está enclavado el MedLife que se llama It's Rutherford tranquilamente unos 20, 30 Movistar Arena enorme cantidad bueno Pablo tienes que ahí seguir trabajando recorriendo este estadio para conocer todos los recovecos y después contarnos los trambambalinas porque finalmente hay hartas cosas hartos detalles que podemos conocer gracias Pablo por el contacto desde Nueva York vamos a seguir viendo cómo avanza la selección chilena en esta Copa América que estés bien buenos días un abrazo María José Pancho desde la tierra de Bruce Springsteen de Boss y de John Bon Jovi de John Bon Jovi los dos son de acá son capos capos acá tú dices Bruce Springsteen y Bon Jovi y hacen la reverencia acá hablar de Boss y de John Bon Jovi es hablar de religión nos vemos un abrazo también